Buenas tardes, miren aquí estamos con otro más de los representativos de Navajoa en la Liga Mario Mendoza, categoría 13-14. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Daniel Enrique Reyes Méndez. Daniel Enrique, ok. Daniel Enrique, pues ¿qué posición juegas? Pitcher y tercera. Pitcher y tercera. ¿Cuál es la que más te gusta de esas dos? Pitcher. Pitcher. Me decían que ya van a Monterrey, el sábado juegan el primer partido y te va a tocar abrir allá en Monterrey. ¿Cómo vas? ¿Con qué emoción vas? ¿Con qué mentalidad? No, pues ya preparado para dejar el juego ganado y ganarlo en el primero. Ok, entonces ya van por el primero para buscar otra vez de vuelta lo que es el Mundial, ¿verdad? Un pase al Mundial. ¿Qué le puedes decir a esa gente que te sigue muy de cerca, que aprenden y ven, buscan sus juegos, ven cómo van, todo eso? Pues muchas gracias por el apoyo que nos da a todo el equipo y que sigan así, que no le vamos a dar. Que vamos a llegar otra vez con el favor de ellos en el Mundial. Y pues a tus padres, ¿han estado muy de cerca contigo? Sí, me han estado apoyando a Monterrey iré solo. Sí. Me tocó ir solo esta vez. ¿Se debe a algo en especial o...? No, nomás todo eso. Te toca ir ahora a ti, a echarle toda la asadora ya. Sí, sí. ¿Y cómo sientes con el equipo? Ya tienes, como me comentabas ahorita, cinco, seis años dentro del equipo. Entonces ya todos se conocen, ¿verdad? Sí, ya. La mayoría son conocidos ya tuyos, ya tienes mucho tiempo jugando. La banda nos cae, ya tenemos todos. Ok. ¿Y qué le puedes decir a esas personas que se quieren animar a practicar este deporte, así como tú? Que se animen, que se animen, que el béisbol es muy bonito y te distrae muchas cosas también. Te distrae muchas cosas. Perfecto. Entonces, para salir adelante, ¿a alguien muy especial que le quieras mandar algún saludo de tu familia? A mi mamá, mi papá, a toda mi familia. A toda tu familia. Y ahora que vas para allá, ¿con qué mentalidad vas a abrir ese juego, no? Vas a ser el primero de tu equipo. ¿Cómo vas tu mentalizado? ¿Alguna pichada en especial que te guste o que tengas preparada? Pues ya vamos todos preparados, vamos listos. Entrenamos mucho para esto y vamos a darle. ¿Tienes algún picheo que te guste en especial? Mi picheo favorito es la curva, pero ahí estamos dos, tres. La curva, es lo que se te da a ti entonces, la curva, ¿verdad? Sí. Bueno, pues deseando de toda la suerte del mundo y pues algo que le quiero decir a la afición, que van a estar al pendiente tuyo. Que nos apoyen, que nos apoyen. Que los apoyen. Muy bien, pues muchas gracias y deseando de toda la suerte del mundo y que traigan de vuelta ese boleto para el mundial. Vale, gracias.